El proyecto de ley establece medidas para garantizar la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mental y psicosocial mayores de edad. A la vez, brinda apoyos para que estas personas puedan ejercer este derecho. Algunos de estos apoyos, como intérpretes y dispositivos tecnológicos, buscan favorecer la comunicación y comprensión de la información. Pero, ¿qué lograrían las personas con discapacidad mental con este proyecto? Que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no tengan muerte civil a la hora de estar interdictos, sino que el Estado le dé los apoyos para que puedan tener un contrato, una cuenta en un banco, votar, casarse y tener todos los derechos. Para afectar a lo que es el proyecto de ley, me parece muy importante, porque pienso que las personas en situación de discapacidad, que tienen problemas mentales, también tienen derecho a salir adelante. Tienen derecho a tener una familia como la tengo yo, yo tengo una hija de seis años, entonces ya yo me veo como realizado un poquito en la vida. Pero, ¿qué le falta a este proyecto de ley para avanzar satisfactoriamente? Naturalmente, uno tiene que tener en cuenta que lo importante es el buen éxito y el buen resultado de una iniciativa legislativa, porque usted sabe que con esto hay que reformar el Código Civil. Si bien es cierto que hay una convención, no menos cierto es que la convención, de alguna manera, al tratar de desarrollar este tema, tiene que desarrollarlo teniendo en cuenta igualmente la legislación colombiana. Lo que hay es que sacar unas iniciativas que tengan piezo jurídico, soporte jurídico, y no que mañana después de ser aprobadas, entonces vengan las demandas. Esta iniciativa se propone en el marco del cumplimiento de los compromisos que adquirió Colombia al ratificar la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2009. La Convención de Naciones Unidas de los Derechos de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2009.